Muy buena noche mi gente por aquí estamos una noche más de regreso para traer lo que son mi pronóstico y la base revelativa para mañana viernes 23 de diciembre del 2022 dándole la gracia a Dios porque no vino la oportunidad de estar por aquí una vez más en este fin, inicio fin de semana inicio del fin de semana así que vamos a dar un saludo también de Anika, Tica, Honduras, Chile, Panamá la República Dominicana, Estados Unidos, Venezuela, México, Ecuador, El Salvador la gente de Florida, Cuba, Argentina Guatemala y todo lo que nos brinden su apoyo una vez más tú sabes Celia que aunque no te se me olvidó mencionarte tú eres una de las mías así que muchas gracias por tu apoyo cada día y tu esfuerzo por lo menos comentar y ver el video tú sabes tú eres de las mías 82 derecho en New York, 99 derecho en Tica, 70 derecho en Nika voló de Nika a Tica al 70 como es normal bueno estaba en la base 71 igual a 70 pueden tomar siempre tomen cuenta si usan una macotica mejor para poner los números que se le van dando seguimiento porque a veces yo los suelto pero vuelven y aparecen cuando vuelven y aparecen yo los doy si ustedes recuerdan ese 70 yo estuve dándolo un par de veces duró duré como dos días sin darlo bueno me apareció otra vez al salir 71 en Nika volví lo ala entonces el 99 tenía muchas probabilidades me imagino que ustedes lo sabían es vibración 99 está en la base 99 y está al lado en Tica por el 69 96 que ha salido 2S entonces la multiplicación de la fecha es 69 69 no daba 66 la multiplicación de la fecha pero el 66 es 99 y la vibración de 9 también y ese mismo 96 había salido antes de ayer salió ayer el 69 revela el derecho y el 99 pertenece a ese 69 pues que son compañeros ahí la vibración cuando se la pongo le va hablando nada entonces si más pela de tiempo nos fuimos una con la tripleta 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 14 96 14 96 me gusta mucho la pareja de 6 que puede ser 99 está de los palecitos mucho ojo con estos palecitos que son de la base 65 97 le gusta salir esos palecitos 98 y el 65 98 los 3 son de la base 14 99 es de la vibración y el 14 69 también multiplicación 69 pared del día me voy con el 65 97 como pared del día pronóticos pronóticos los números del día seguimos con el 96 96 y 14 ese 96 puede ser 99 que voy a ir Darkon 9 hoy y está en la base así que está todavía peligroso aquí aquí voy con el 65 sigo con el 65 y el 15 la vibración es 1 ese 100 creo que nada más lo digo veces en Honduras estoy mudando 11 100 en Tica perdón en Nica y en Tica se estuvo dándose 11 100 creo que no lo llega a 3 veces los números a veces no salen en el mismo día el número que me gusta mucho es 62 a lado muchas veces entonces yo creo que la base voy a ir con el 99 que es igual al 66 el 99 es igual al 66 y este número puede ser igual al 66 o al 99 esto lo voy a convertir aquí el 96 si le viramos este 99 si le volteamos y le viramos es el 66 formación 67 58 igual al 53 este es igual al 79 ahora ese 79 le vuelve y repite salió como otra vez en la base aquí está 79 79 97 águila 112 97 está pendiente ese 12 si hay uno pendiente espera ahí en el águila la primera 7 5 7 2 58 8 real 6 2 97 floida 8 5 0 3 no perdón floida 5 4 5 4 26 9 9 8 5 0 3 nacional 6 2 64 62 62 miren como está así que en esa 3 la triana de tal lo pueden jugar ese 62 tal lado nacional tal lado en flor y tal la una real es esa vibración para el sábado que da 62 65 25 con la vibración 6 para el nica nica como salió el 100 ahora vamos con el 11 26 63 siempre hay que ponerle su igual porque los números repiten tica 717194 36 igual a 93 honduras 37 63 ojo honduras cosa número 1 estamos esperando ese 23 así que no me suelten ese 23 en honduras 3 3 2 como se calcula la base 8 7 7 5 56 6 8 8 9 8 9 9 8 9 7 8 5 7 5 6 9 9 9 97 6 7 7 8 7 la formación 8 5 67 7 8 11 11 9 9 9 8 9 10 9 10 9 10 11 10 11 11 12 12 11 11 14 11 19 y 94 en tica 94 tenemos tres parejas la 11 que está dada única al lado por el 100 la 99 que puede ser el mismo 96 y está en la base y el 44 y ahora los números estos son probabilidades aquí ningún número ni nadie sabe qué número va a salir ustedes no me han escuchado nunca diciendo este número viene hoy este número tiene que salir hoy no yo le digo este número está fuerte este número está duro este número tiene mucha probabilidad de esos son los términos que yo uso hoy me pongo a decir fácilmente quedó feo diciendo que ese número viene seguro y qué hay unas parejas que están fuertes tres parejas salió una en honduras en tica que son la 99 el 66 que es igual a 99 y la pareja de tres están pendientes hoy me gusta mucho la 99 otra vez porque voy a olvidar por el 69 y me gusta la 66 porque es igual a 99 la 33 está pendiente puede ser que la que salga de esa como está más atrasada puede ser no es que está seguro así que ya ustedes saben señores vamos a compartir los vídeos vamos a dar la ley lo que hay últimamente han quedado bajito ochocientas casi ochocientas habitas hace ochocientas personas tiene como ciento veinte la hay algo así ciento veinte y ciento veintiuno la online así que ya ustedes saben mi gente suerte y hasta un próximo y y y y y